¡Uy, pata de su huevita! ¡No se puede empujar al agua! ¡Nada, Melito va a empujar! ¡No, güey! ¡Sí, güey! ¡No, güey! ¡Vas a caer, dale! ¡Ale, ya, ándale! ¡No, güey, no! ¡No pasa nada! ¡No, güey! ¡Está sucio, está sucio! ¡No, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche pendejo, güey! ¡Ya! ¡Pinche vato, güey! ¡Pinche vato! ¡Ya, güey! ¡Ya, güey! ¡Pinche, por favor, idiota! ¡Ah, te bañaste! ¡Yo me dejo, idiota! ¡Eh, perdón!